La ovejita blanca tiene mucho frío, cuando sopra el viento y le encuentra brillo. Pero en la mañana, cuando sale el sol, sus palitos libios quedan el calor. Sus palitos libios y me darán calor. La ovejita blanca tiene mucho frío, cuando sopra el viento y le encuentra brillo. Pero en la mañana, cuando sale el sol, sus palitos libios quedan el calor. Sus palitos libios y me darán calor.